hey como estan todos y estamos aqui en noticia WTF y hoy vamos a hablar de una noticia super una noticia muy terrible que creo que fue indique que conmociono a se llama de botanolipas ayer pues resulta que lo que lo que la asesina o supuestamente la asesina es una niña de 11 años de edad pues porque mató a sus dos hermanitos que tiene nueve meses y tres años de edad pues supuestamente por órdenes de satanás y los crímenes fueron cometidos en momentos distintos con una diferencia de una semana y fue descubierto después de que la menor que se identifica como Fernanda ingresó a un hospital para intentar matarse con un consumo de pastillas la información proporcionada por la agencia de investigador público especializada en protección a la familia indicó que el pasado 10 de agosto persona del hospital civil de madero notificó a las autoridades que la niña fue ingresada a este centro hospitalario tanto más gente de investigador de circulación la menor confesó que voces malignas le había con ordenado matarse para reunirse con sus hermanitos a los que había matado por lo que los otros había una obligación previa con fuertes similares establece que el pasado 19 de julio al ingresó sin vida a la pequeña camila de nueve meses edad en esa fecha el agente de este punto investigador a cuidar al cuerpo del centro determinado que la niña murió por un mal congénito el 27 de julio hubo todo ingresó al hospitalario de la familia cuando el pequeño familiar de tres años fue internado inconsciente en el hospital civil donde después murió dos días después el día 19 de ingresó al hospital la pequeña meli de nueve años pero estaba sin consecuencias fatales sólo fue obtenida por crisis nerviosa y se implica que no dejara que la toque de su hermana fernando para asegurar que es mala en su confección la niña regató que ella privó de la vida a sus dos hermanitos pues voces se lo ordenaba narró que ambos los asficción a la más pequeña le tapó con la boca la nariz mientras que antes a ellos lo hago con la almohada José Luis Fabián los padres de los pequeños confirma que su hija de 12 años en varias ocasiones les contó que hablaba con el demonio cual salía entre las hombros pero aparentemente nunca se dio cuenta que esta patología fue fatal para la familia bueno esa es una noticia que muy muy perturbadora bueno es todo por hoy y nos vemos en el siguiente vídeo y ahí nos vemos